Esa taladita se me viene a hacer una mala, se piensa que canchera tiene la cora acabada Pedazo de gila, cornuda también, acá con tu capricho no vas a joder Con la patria de boleta también estás tocando que le caben la concheta Pedazo de gila, de que la corres Dejate de grito, dejate de joder, dejate de grito, dejate de joder Vamos a ir a la cama, que tu novio se fue, vamos a ir a la cama, que tu novio se fue Amante la uña Conría Esto es El quinto Esa taladita se me viene a hacer una mala, se piensa que canchera tiene la cora acabada Pedazo de gila, cornuda también, acá con tu capricho no vas a joder La otra noche amanecimos en tu cuarto y ahora Que tú me pites no contarlo si se entera, tu novio te va a salir a matar Dejate de grito, dejate de joder, dejate de grito, dejate de joder Vamos a ir a la cama, que tu novio se fue, vamos a ir a la cama, que tu novio se fue Aguante la uña Esto es Riquito Riquito